Miros más de los Caballeros Poderosos. Verde-negro contra Mardo. Estándar, en mayo, veintitanto de mayo. No vamos a dar datos exactos. Ni localización tampoco. ¿Pero sale yo? Un tres. La mitad de lo que hay. Un cinco. No, no. 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 Yo me la quedo. Yo. Y de negomix. Apago. Y empiezo con el Talai. Fair one champion. Y atago de uno. Y este me ve. Más. Veintián a ver si ha hecho una xortaada. No, no. Veintián a ver. Veintián a ver si el Talai significa no hayá se es. y vamos a poner un bichillo Aventura y otro aquí Moda aventura Moda aventura Aquí está bueno Lo pego Va adentro Aquí no sé Más Castilleta Me da tu vida Vierta 2 Vierta 2 Vierta 2 16 Combate Pero bueno No falta like Fyta 1 Ah, perdón Un dadito Conta 2 Vierta 2 Un cuadro de torcillo aquí, vale Ah, perro ¿Bloqueadores? Ah, perro Ese tío pega el rey, ¿no? Este pega detrás lo mismo Bloque Pasando Pasando Trece Más. Más. Trovo gratuito. Eh, por uno. Fergal Champions. Eh, combate. Ajá. Preguntado. Blade. Se da la eslintua que mortal. Block. Voy a poner el muero yo. Y le voy a dar la eslintua que mortal a este vale. Es... Pasan... Tres, y dos cinco, y tres ocho. Y tres ocho. Se mueren todos. Tres ocho. Ay, se mueren con la quinta. Y tú. Se mueren. Ah, bueno. Vamos a ver... Trio flow mutuamente. Pega de tres... si pega de 2 3, 2, 5, 7 y 10 de aquí 3, 5 un fragmento que muestra block este gano 3 me he ganado 3 3 y 11 hacemos los dos y ahora pasan 3 y 2, 5 y 2, 7 con 4 y tu? que pocas tierras tengo yo ahora pasan lo contrario aguantan un poquitito pero estoy en 4 ya me mata ya no se no se lo creo tokens no se lo creo aquí pierdo 2 voy a 14 cancelo ese del grave con el urro y te hago 4 el urro da mucho huevo el urro da mucho huevo la verdad que si no se lo creo no se lo creo lo que es no se lo creo no se lo creo Gracias.